Un operativo que se realiza en el día de ayer a horas 4 de la mañana en el cruce de la Ruta Nacional 35 y Provincial 10 interceptan un automotor Corsa Coro Blanco Classic con dos personas, una de nacionalidad paraguaya y otra argentina y bueno, con la presencia de los perros detectan que en la parte posterior del rodado más precisamente en la zona del paragolpe trasero habría como una oloración de alguna sustancia tipo de estupefacientes por lo que nos comunicamos con la jueza federal, la doctora Yara Silvestre dispone las medidas judiciales en forma inmediata así que se procede a desarmar el paragolpe trasero y se encuentra un compartimento realizado al vehículo en forma casera que es para ocultar algún tipo de sustancia prohibida revestido con papel aluminio y a su vez sellado con poliuretano expandido no se encuentra droga, si se encuentra en el interior del habitáculo en la parte debajo de las alfombras la cantidad de 90.200 pesos posteriormente también con diligencias judiciales una de las personas llevaba 16.000 pesos y bueno, se secuestran telefonía celular posteriormente la doctora Yara Silvestre dispone de medidas judiciales en otras provincias y acorde a los elementos recabados se dispone por parte del magistrado interviniente la detención de estas dos personas ¿Están detenidos en este momento? Están detenidos y bueno, a disposición del juzgado federal ¿El auto está secuestrado? El auto, el dinero están secuestrados ¿Para el proceso de investigación? Exactamente ¿Estos casos son normales aquí en la provincia de La Pampa? Bueno, se ha detectado en estos casos en ruta no es para el consumo interno se han detectado mayormente en los puestos camineros donde hacemos control permanente en ruta y bueno, en el caso también quería comentar un hecho que surgió en el día de hoy en horas de la mañana, 6 y media aproximadamente se intercepta un automotor en la localidad de General Hacha estamos esperando medidas judiciales pero bueno, se supone que en el interior del rodado habría marihuana y cocaína O sea, sería un caso parecido Sí, sería parecido y esto es reciente